Música ¿Quiénes son ellos? Ellos son los hijos y las hijas del franquismo Son la oscuridad Es la gente gris Esos son los herederos de Franco Es gente que tiene la poca vergüenza De querer que las mujeres volvamos a nuestra casa A planchar, a tener niños a limpiar Y que no salgamos a la calle a trabajar Y a tener los mismos derechos que todos vosotros No, no son los hombres los que nos mandan a casa Somos nosotras mismas Que ya estamos hartas de trabajar fuera de casa Bajo un jefe explotador Donde no podemos elegir Ni organizarnos en nuestro propio tiempo Porque ya estamos cansadas de trabajar Todos los días Durante 8 horas Fuera de nuestra casa Con unos horarios Totalmente estrictos Porque éramos más felices Cuando estábamos en casa Sin horario Y sin tanta prisa Como tenemos En nuestros trabajos Fuera de casa Música ¡Gracias! ¡Gracias! Todo para llegar a los 40 años Sin haber sido madres Y las que han llegado Solamente pueden tener uno o dos hijos Debido a que el trabajo no les deja tiempo Para cuidarlos Y además están obligadas a meterla en los colegios Que les adoctrinan En la ideología de género Y en la doctrina de la izquierda radical Que actualmente domina España Así que no son los hombres los que nos mandan a nuestra casa Somos nosotras mismas las que queremos volver No hablen por nosotras Nosotras decidimos lo que queremos Y sabemos lo que es mejor para nosotras No necesitamos ninguna tutela feminista Para tomar nuestras propias decisiones Así que las mujeres tradicionales Tenemos que luchar Contra este totalitarismo de género Para que dejen de hablar por nosotras Ya que nosotras tenemos nuestra propia voz El masculino neutro es político Y tiene una función política en la sociedad Muy clara Que es decirnos a las mujeres Desde que somos muy pequeñitas Que no valemos para las cosas importantes Que no valemos para ser médicos o médicas Que no valemos para las cosas que son importantes en la sociedad Y se nos invisibiliza en la educación En los libros En todos los referentes En los medios de comunicación Pues aquí vemos en este vídeo Como Irene Montero Desprecia los demás trabajos Que realizamos las mujeres Que hemos realizado toda la vida Y dice Que los únicos trabajos importantes Son el de trabajar de ingeniera O de trabajar de médica Como si los demás trabajos No tuvieran importancia Y solamente aspirarse A los trabajos Que han ocupado tradicionalmente los hombres Y es que las feministas Siempre han despreciado El trabajo de ama de casa El de limpiadora O cualquier trabajo tradicional Que hemos realizado las mujeres A lo largo de toda la historia Así que así veis como tratan A las mujeres tradicionales Y que quieren dedicarse a sus familias Y es que ellas Se sienten superiores Como si estuvieran en un pedestal Y como si todas las demás Fuéramos inferiores Y como si todas las demás fuéramos inferiores Porque ellas sí saben disfrutar de la vida Y ellas eligen por nosotras Lo que es mejor para nosotras Valga la redundancia Así las cosas Es normal que el movimiento Trae guay Que quiere decir mujer tradicional Que normalmente ama de casa Y que obedece a su marido Pues cada vez esté triunfando más En el público mainstream Y esté ganando cada vez más popularidad Es raro que aún en España No haya surgido un movimiento traguay Como si ya ha surgido en Estados Unidos Un saludo Y si os ha gustado el vídeo Suscribiros abajo Y darle a la campanita Para que os suenen las notificaciones Hasta luego ¡Gracias!